En la localidad de Lucio Belópez se encuentra el vivero El Brotal. Estuvimos hablando nosotros con Natalia Benedetto, ella es viverista, es profesora. Bueno, hay un taller muy lindo que se va a dictar el próximo 6 de abril. Se llama Naturarte, tiene costo, un costo de 6.000 pesos. Los cupos son limitados y realmente quedan muy pocos, pero una propuesta muy linda para que los más chiquitos también aprendan sobre nuestra naturaleza. Es para las infancias de 6 a 10 años y en esta oportunidad es de un solo día. Es un taller que se llama Naturarte. Como el nombre lo dice, es un encuentro entre el ambiente, la naturaleza y el arte. Es un taller que busca que las infancias puedan reconocer el territorio, su propio territorio, el cuerpo y el territorio en el que habitan. Y bueno, la propuesta específica va a tener cuatro momentos. Un primer momento de despertar el cuerpo, de despertar los sentidos, los cinco sentidos que nos permiten conocer el mundo. Oler, tocar, escuchar, olfatear. Y después de eso va a haber un segundo momento en el que vamos a recorrer el espacio del vivero, que es un espacio cuidado, pequeño. Y vamos a observar flores, insectos que estén interactuando con flores. A partir de esas observaciones, que a lo mejor utilizaremos alguna lupa o algún celular para sacar fotos y poder hacer zoom. A partir de eso que observemos, hacernos preguntas de por qué esos insectos se relacionan con el mundo vegetal. Ahí el encuentro entre el mundo vegetal y el mundo animal. Para abrir preguntas, para dar algunas respuestas o simplemente que queden esas preguntas. Y un tercer momento en el que vamos a aprender una actividad específica de sembrar árboles o arbustos nativos de esta zona. O sea, va a haber un momento que nos vamos a convocar en el espacio de producción del vivero y vamos a aprender a germinar semillas. Y cada niña, niña o niño se va a llevar a su casa plantines con un instructivo de cuidado, de en qué momento hay que hacer un trasplante a una maceta más grande. Así hasta llegar a poder cuidar a ese árbol o arbusto hasta que llegue el momento de plantarlo a la tierra. Y para cierre del taller, ese día vamos a compartir una merienda y vamos a hacer una ronda de lecturas de literatura infantil con temáticas ambientales que nos inviten a cuidar el ambiente y a reconocer este ámbito en el que cuidamos de una manera más amorosa. El taller tiene cupo limitado para poder trabajar bien. Ya hay inscriptos, ahí ya la mitad del cupo está lleno. Vienen chicos de Saltogrande, de Totoras, de Rosario, de Ibarlucea. Así que bueno, estoy muy feliz por eso. La inscripción está al número de teléfono 341-520-4488 antes del 31 de marzo y la inscripción es con una seña del 50%. Si se anota un solo participante, sale 6.000 pesos el taller y si se anotan dos, sale 8.000 los dos. Pueden ser hermanos, primos, amigos. La idea es que vengan a compartir juntos. Es recuerdo para infancias de 6 a 10 años. Es importante lo de la edad porque las actividades están pensadas para esa edad. Yo soy profesora de expresión corporal, soy viverista y soy parte de la Biblioteca Crepúsculo, del vivero El Brotal, que es donde estamos ahora, de la Guardia Ambiental y soy guardiana de la Reserva Cinecina de acá de Lucio B. López. Bien, bueno, entonces, invitación ya hecha para todos aquellos que quieran sumarse y quizás vuelva a repetirse este pequeño curso. Sí, en un momento la idea era hacerlo con una periodicidad fija, pero bueno, en estos tiempos difíciles, económicos, me pareció mejor hacer un encuentro y seguramente haremos otro antes del invierno más crudo y después volveremos en primavera. Pero bueno, por ahora vamos a probar con este primero, que es el primero que hacemos específicamente para las infancias en el vivero, porque bueno, ya después también vamos a tener en los próximos meses otros talleres, pero para adultos. Gracias. 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 Gracias.